¿Qué tal? Los saludo nuevamente y nosotros estamos haciéndole seguimiento a un caso de una menor de tan solo 4 años que habría sido traída acá al hospital Santa Clara, remitida desde el hospital El Guavio. Según la información que nos entregaron las autoridades y de forma preliminar, esta menor habría sido dejada al cuidado de una mujer de 45 años por parte de su tía, que era la persona responsable de esta menor. Esto ocurrió en la localidad de Santa Fe. Pues esta menor lamentablemente apareció con bastantes golpes y heridas en su cuerpo y por eso tuvo que ser remitida. Esto fue lo que nos dijo exactamente el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá con respecto a este caso. La niña, la tía la va a reclamar, la habían dejado en un hotel donde cuidan los niños, la va a reclamar y la niña se desmaya. Automáticamente lleva a la clínica, la atienden y efectivamente se le encuentran laceraciones en la cabeza y en el cuerpo. ¿Tenía también rastros de tierra y de papeles en la boca? En ese momento se está investigando y se está verificando realmente qué tenía la niña en la boca y constatando a través de medicina a ver qué era la situación que tenía. ¿Los familiares, solo la tía? ¿Quién se ha podido ubicar los familiares de la niña? En ese momento se ubicó la tía. Estamos en el proceso de ubicar la señora madre para tener conocimiento realmente qué fue lo que pasó con la niña. Ahí están los detalles, por lo menos preliminares, por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá con respecto a este caso. Sí hay que decir que la pequeña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y en este momento está bajo observación. Las autoridades, por supuesto, se encuentran investigando este caso. Como les contábamos, según lo que indica su tía, la habría dejado el cuidado de una mujer de aproximadamente 45 años y posteriormente fue que apareció en este estado. También se está tratando de ubicar a los padres de la menor ya que no han podido ser encontrados hasta el momento nosotros. Vamos a estar muy pendientes de este caso y más adelante volvemos nuevamente. Nuevamente volvemos.